A Roy Evans, que entrenó al Liverpool a mediados de los 90 sin demasiado de qué presumir, una Copa de la Liga en cuatro años, le encantaban los veranos, esa época del año en la que no se pierden partidos, Ancelotti empezó con los dos, sospecho que con fines distintos. El club espera que el noruego acabe siendo jugador de provecho y el serbio, fuente de ingresos. Y no tocó el dibujo de más éxito de Zidane, el 4-3-3 con solo dos canteranos, C. Ancelotti tiene mucho trabajo por delante, de salida se llevó por delante al Madrid con un juego tan poco escocés como el día, insólitamente soleado. Con una presión arrebienta Calderas, doblando a sus laterales, jugando al espacio con precisión, en la primera mitad en el descanso decidió Ancelotti Quinn cierto modo con el Madrid rozando ya el combate nulo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.